Por estar presentes hoy en esta reunión de comisión, le agradezco a su equipo de asistencia también que hoy colabora con nosotros en esta sesión y siendo las 10 horas con 7 minutos damos inicio a esta sesión de trabajo de acuerdo al artículo 60 de nuestro reglamento de funcionamiento interno, al cual le pido al secretario técnico tomar lista de asistencia. Justo, buenos días, recuerdo el presidente y miembro de esta comisión, se nombra lista de asistencia de los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte Municipal en el siguiente sentido. El regidor vocal Ramón López Mena, presente. El regidor vocal María Estela Ayala Alba, presente. Pásame a cien, compañera. El regidor vocal Ana Priscila González García, presente. El regidor presidente Henda Oswaldo Doñales Orozco. Presente. El regidor presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, por lo cual se declara el foro legal y siendo las 10 horas con 10 minutos se declara formalmente instalada esta comisión de acuerdo y de conformidad con el artículo 42 del reglamento de funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Torrena. En cumplimiento del segundo aporte, punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma, secretario. Lista de asistencia y declaración del código legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura de la sesión anterior de la Comisión de Inicia, Hacienda y Patrimonio Municipal y aprobación en su caso. Cuatro, lectura del plan de trabajo de la Comisión de Inicia, Hacienda y Transporte y aprobación en su caso. Cinco, lectura y debate y aprobación en su caso de examen y comunicaciones de las comisiones de edilicias. Seis asuntos varios, siguiente señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Está a consideración de mis compañeras y mi compañero regidor, si están por la afirmativa en esta propuesta del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Le informo, presidente, que todos los integrantes presentes se han expresado por la afirmativa del presente punto. Muchas gracias. Estamos en el siguiente punto, el secretario técnico. En atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura o la aprobación del acta de la sesión de instalación de fecha 3 de octubre del 2021 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por lo de conformidad dispuesta por el artículo 726 del reglamento con el conocimiento interno de la sesión del Ayuntamiento de Tana de la Ángeles, juego de su conocimiento, que la misma se les hizo llegar con anticipación, por lo que se les consulta si se omite la lectura del mismo. ¿La afirmativa? Sí. Aprobado. Continuamos con el cuarto punto del orden del día. La atención al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura o en su caso aprobación del plan de trabajo en el mismo sentido, se les hizo llegar con anticipación, por lo que se les consulta si se omite la lectura del mismo. Para antes nada más expresarles que, digo, esa es una propuesta que nosotros estamos planteando, si alguien requiere hacer una modificación en este momento o de manera posterior, con toda la flexibilidad de esta presidencia, pueden hacerse las modificaciones que ustedes crean correspondientes, incluso o los planteamientos que crean oportunos que tengamos que atender. Gracias. Muchas gracias. Si no hay alguna observación, de momento, le solicito a quien esté por la afirmativa de que se ha aprobado la propuesta del plan de trabajo, a favor de manifestarlo levantando la mano. En el mismo sentido, recibido el informe que los integrantes aquí presentes se han manifestado por la afirmativa en el presente punto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. El quinto punto, orden de NIA, que versa con la discusión, en su caso aprobación del proyecto de dictamen, turnado a esta comisión en sesión de ayuntamiento por estudio, análisis, en su caso de dictamen final, se informa que mediante oficio de Secretaría General 062-2021, suscrita por la licenciada Celia Isabel Cauna Ruiz de León, en su carácter, secretario general, se turna a esta comisión de movilidad y transporte del acuerdo municipal número 7 de la sesión ordinaria de fecha 1 de octubre de 2021, donde su servidor, el requerido de los barbañales, presentó muchas iniciativas con el objeto de crear una comisión transitoria de carácter especial que le dé puntual seguimiento a las gestiones necesarias ante el gobierno federal y estatal para que suministra los recursos económicos y financieros suficientes para incluir el proyecto denominado y macroperiférico, antes Peribus, así como la línea 3 del tren Viquero Urbano del área metropolitana de Guadalajara al municipio de Tonalá, Jalisco, así como destinar recursos para mejorar con concreto hidráulico el periférico y el nuevo periférico en los tramos que corresponden al municipio de Tonalá, por lo que se hace de su conocimiento que la Comisión Inicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, conforme lo estableció en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, remite dictamen en el cual es procedente y se aprueba la iniciativa del requerido de los barbañales, Orozco, para su adhesión o rechazo, mismo que ya fue circulado con antelación a cada uno de ustedes, por lo que se les consulta si se omite la lectura del mismo, para lo que han distribuido cuando se omite la lectura del mismo. ¿Lecendríamos el dictamen de conocimiento? Sí, está el conocimiento, de hecho no lo alcancé, ¿cómo era? Sí, ya lo he llamado, sí, estaba revisando. No, sí, sí, ya, 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 ya no lo pegamos, es cierto. ¿Cuál es el que le alcancé está, no? Aquí está. ¿Quieren hacer un comentario o nos sometemos a votación? No, creo que apoyamos la iniciativa, que es bueno que un rápido ser el camino para empezar a trabajar sobre... Sí, son muchos trámites, no es lo que tarda uno en tramitar, que creo que nos vamos a evitar dos años, por lo menos, o un poquito más. Pues yo considero que independientemente de todo lo que sea beneficio para el municipio, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo y hay que darle para el municipio. Sí, quiero manifestar que es muy importante este dictamen, ya que con Alá, durante muchos años, pues hemos estado rezagados, hemos estado como... No tenemos los mismos servicios que tiene la zona de la dictamen, como Baracara, Zapopan. entonces estamos como relegados la población el medio de transporte es insuficiente ya sabemos y es muy caro porque antes pagábamos por ejemplo un camión de KC hoy pagamos dos camiones para llegar a KC los trabajadores, pero eso repercute directamente el bolsillo de los trabajadores y eso debemos de considerarlo y tenerlo en cuenta si logramos que alguna de estas obras llegue a Tonalá, pues va a ser en beneficio de los conaltecas y va a ser en beneficio de todos los que vivimos en esta zona todas las dos deben de llegar porque en el 2010 así iniciamos el centro universitario y así iniciamos el hospital civil son proyectos siempre de largo trazado que son inacabables en una administración en una gestión y se requiere iniciar estamos a muy buen tiempo porque era la parte que platicábamos con el presidente y con los comisionados que están en su comisión debido a que si dejamos que pase este trimestre pues ya el año nos va comiendo porque la dinámica del gobierno inicia en otras cosas y se empiezan a dispersar los esfuerzos y luego los que traen intereses políticos hacia el futuro pues hace que este tipo de cosas no se logren entonces estamos en el en el mejor momento de poder este crear los proyectos conceptuales ejecutivos los procesos de investigación y la liberación del derecho de vía sobre todo que es este la parte más más compleja teniendo el derecho de vía pues lo demás es más sencillo entonces yo les voy a compartir dentro de algunas semanas hay un proyecto que ya traíamos avanzado hace tiempo y lo va a poner a análisis de todos de ambas comisiones vamos a estar trabajando de manera conjunta para ver si con ese una vez preautorizado por el gobierno local y cumpliendo con las especificaciones técnicas de la federación y del estado pues ya nos permite crear el proyecto ejecutivo y ya tiene un proyecto ejecutivo pues ya se puede fundear con fondos de la iniciativa privada o del gobierno ojalá ojalá el presidente haga un pedacito del Tren Maya por acá vamos a intentarlo vamos a intentarlo y llegue hasta la barranca efectivamente si me lo permite si dentro de la comisión efectivamente lo que dice el compañero es así en Tonalá tenemos un resabo de transporte muy marcado tenemos una red de servicio de transporte público muy desfasada no hay por ejemplo una ruta que nos traiga de Puente Grande de Santa Paula directo al centro de Tonalá que es donde están todas las oficinas administrativas entonces de por sí ya el costo de transporte nos pega en la economía mundial pero además de eso tener que pagar en un tramo que hacemos media hora o 20 minutos de transporte pagar dos rutas eso eso de veras está preocupante preocupante y creo que si tenemos que buscar la forma y las vías de cómo solucionar este problema que nos queda muy fuerte pero además de eso sí aprovechar precisamente abrir los vínculos necesarios en el gobierno federal que nos pudiera permitir avanzar en estos proyectos que son muy importantes y son de un parte de impacto para el municipio y felicitarlos por su iniciativa cuenta con todo el apoyo porque hay que dar para todos muchas gracias y también cuenta con todo mi apoyo gracias a lo que se necesita en esta comisión muchas gracias y esto considera pero esto considera lo más bien como un proyecto de todos porque al final del día eso es lo más importante y para que este tipo de proyectos de gran calado funcionen se requiere la participación de todos cada quien va abonando y va aportando una partecita que hace la parte total o la parte final entonces esto creo que debemos de verlo de la mejor manera de poder materializarlo yo sé que vamos a tardar unos dos tres años pero lo vamos a lograr y este es el inicio entonces ustedes deben estar muy contentos porque ustedes están haciendo posible que esto pueda despegar por el bien de todos así es le diré el presidente primero los pobres pues también los rey también los más pobres todos ocupamos que mejor el tonalaje bueno es que una cosa te lleva a la otra si tenemos un servicio de transporte de calidad podemos tener más flujo de visitantes al municipio más turismo por tanto hay más economía y si hay más economía los hibolóricos también se benefician los empresarios tendrán más ventas tendrán entonces creo que es un ganar ganar todos son medios de transporte muy ágil ahí llegas en un minutito se desplaza muy rápido no es lo mismo van en el tráfico ahí parado en el carro parado que irán en el tren y que lo que sea de paso llegan en un lugar así es pues bien compañeros compañeras agradecerles sus manifestaciones y su espíritu por la transformación y sobre todo por cortar esa historia de humillación y abandono que ha tenido en tonalaje yo quiero ponerlo a consideración en votación cual le solicito en votación ¿cómo lo tienes programado? ¿en votación en general o en particular? en general y en particular no votación en contenido y en lo particular le pido el sentido del voto de cada uno de los integrantes regidores ¿por favor? ¿sí? ¿por favor? ¿por favor? ¿por favor? se ha manifestado por unanimidad muchas gracias continuamos con el siguiente punto del orden del día asuntos varios ¿alguien tiene algún asunto que comentar? yo sí quiero informarles este a petición que los turistas y la economía que se mueve en los jueves y los domingos y la permanencia de estas fiestas navideñas tiene que ver con la caminabilidad no tiene que ver con los vehículos cuando el cliente no anda copiando un auto entonces por lo cual esto le da un giro distinto a lo que inicialmente se quería resolver que son solamente los vehículos entonces en esta mesa de trabajo que fue la primera acordamos porque vino en el plan del gobierno del estado con mucha disposición de atender de ayudar de facilitar las cosas también hubo otras dependencias municipales estuvo la policía real del estado de Jalisco y todos aportaron lo que cada quien consideraba en su opinión que puede resolver algunos problemas que ahí están dentro de los problemas que se tienen que resolver la mayoría son a largo plazo no se van a poder resolver en corto plazo porque tiene que ver con estudios de impacto vial de aforos de cambios de sentido de muchas cosas pero ya se tomó el preacuerdo de resolverlo inmediato de aquí a diciembre y trabajar las medidas a corto y largo plazo yo les estaremos informando pero además del tema de caminabilidad si se tomó en cuenta hoy una iniciativa que también es formarnos porque fue acuerdo de esa primera mesa de trabajo el modificar el reglamento de mercados y de tiempos por el propósito de que el horario de carga y descarga se pueda modificar para que no genere presión urbana por los habitantes de toda la que tienen que cruzar a las escuelas hay varias escuelas por los horarios entonces este ese acuerdo se presenta hoy se los mandamos ya a Secretaría General para que ustedes lo revisen pero si querían plantearlas mañana se va a presentar ya en el pleno en el pleno en el pleno si nada más si quería informarles ustedes como integrantes de la comisión porque esos meses de trabajo van a continuar entonces hoy a las 11 de la mañana es la otra mesa de trabajo la segunda me avisó Jorge y si alguno de ustedes quiere participar están en la absoluta libertad de acompañarnos de opinar de ver temas lo que ustedes necesiten entonces quiero informarles y si no van de todas formas yo estaré informándoles cada vez que nos reunamos los avances que vamos teniendo en nuestra participación ¿dónde la reunión? es ¿dónde la reunión de Jorge Rencón? ahorita me va a confirmar la secretaria la sala ¿verdad? ajá si la sala me reconozco un plato y un hombre por ahí voy a ver si ¿qué tal es? ¿y fue? si en el marcal y ahorita les aviso una vez hola Jorge ¿cómo estás? hola soy Osvaldo Jorge bien ¿y tú? oye ¿la reunión de la SOSA ¿dónde es Jorge? en la sala de expresidentes ah muy bien es que le estoy dando cuenta aquí a los integrantes de la comisión de lo que hemos avanzado y lo que hemos acordado y los estaba invitando si alguno de ellos quería participar pues que nos puedan acompañar también ¿verdad? sí claro sí gracias ahí te acompaño Jorge cuídate muy bien no claro ahí nos damos gracias me interesa es porque habla de expresidentes ¿por qué? de alguna manera la comisión que presionó está involucrado en el parking en los estacionamientos y demás ¿cuál es la de usted? de servicios públicos ah no pues sí tiene mucho que ver ahí tiene mucho que ver en eso ya lo hemos estado analizando y viendo también esos temas entonces sí me interesa sí si puede háganos favor de acompañarnos y quien guste estar invitados y si no van yo de todas formas los mantendré informados de lo que se vaya a realizar entonces sí ya tenemos la dirección ¿verdad? sala de expresidentes aquí a un lado de jefatura de gabinete ahí debe estar la sala yo nada más hacer una propuesta al respecto en esta ocasión yo no puedo acompañarlos tengo otra otra condición ahorita saliendo aquí precisamente a las 11 entonces este el día de hoy no podría acompañarlos pero sí me interesa también me interesa estar al día de este tema que en los posteriores cuando hubiera otra reunión si nos pudiera hacer la invitación si hay una invitación para nosotros checar con nuestras agendas y poder asistir sí claro por favor sí te pediría a Marcos que me hagas favor y es igual este vamos a acordar el día de hoy cuando va a ser la próxima sesión y avisarles a los integrantes de la comisión para que quien guste acompañar pueda agendarlo con la anticipación yo solamente ahí quiero comentarles algo este como son varias personas de distintas dependencias este se define ahí en la mesa qué día es la próxima reunión no lo ajusto yo a la agenda mía o a la de alguien en particular entonces ahí digo por si de repente ven alguna fecha que no no se acomoda muy bien es difícil un poco cambiarla porque son varias personas las que tienen entonces es empatar con muchas agendas pero igual la otra posibilidad también que puede ser es nosotros como regidores si podemos proponerles un calendario ya de actividades y podemos definirlo qué día y a qué hora y pues ya nos vamos corriendo y así ya sabemos qué sería y esa hora pues tenemos esa reunión muy bien pues algún asunto adicional que tengan no pues no habiendo más asuntos varios este quedaría pendiente solamente el señalamiento y fecha de la próxima sesión lo cual quedaría abierto para poderlo ajustar de acuerdo a los espacios y la agenda que ustedes tengan por sus distintas actividades pues muchas gracias y siendo las 10 horas con 30 minutos damos formalmente a terminar los trabajos de esta sesión gracias gracias gracias